Te absorba tu energía vital Te absorbe tu energía No, 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 no Si, demora, y hasta aquí nadie podrá ayudarte. No, 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 no. Solo estorbas. Llegó tu hora. ¡Todo desaparecerá! ¡Todo desaparecerá! ¡Todo desaparecerá! ¡A usted no puede bajar! ¡Esta es hoy! ¡Es hora de terminar con todo esto! ¡A la tarde! ¡Volará en mi pedazo! ¡Yo acabaré contigo! ¡No! ¡A ver si sobrevives después de esto! ¡Muere! ¡Cambiaré el destino! ¡Cambiaré el destino! ¡Cambiaré el destino! ¡Cambiaré el destino! ¡Muere! ¡Cambiaré el destino! ¡Es la zona de la muerte! ¡Eso parece! ¡Cambiaré el destino! ¡Estáis creciendo aquí! ¡Ahora verás! ¡Suscríbete al canal! 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 Te demostraré mis poderes ¡DELANTA VOC! ¡MORTAL! 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 ¡Sincere, Kluso! ¡MORTAL! 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 ¡El siente fascismo! ¡Te voy a matar! ¡Mierda! ¡Este será tu fin! ¡El ataque del ticap! ¡Prepárate para morir! ¡Tu destino será morir! ¡La fruta de la inflao! ¡Este será tu fin! ¡Prepárate para morir! ¡La morra del rector! ¡Me voy a matar con esto! ¡Recibe el poder de la morra en verdad! ¡Prepárate para morir! ¡Prepárate para morir! ¡Ahhh! ¡Este será tu fin! ¡Cabaré contigo! ¡Los mandaré a todos al infierno! ¡Desaparecen de aquí! ¡No podrás salir vivo de esta! ¡Ahora comenzaremos con nuestro plan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vos, por pronto, serás historia! Voy a encender el motor del cohete Ahora si te voy a enseñar mi Yo fui muy malo Perdóname Te engañé Te engañé Te mandaré a ti esto al infierno ¡Chupe! ¡Chupe! ¡Gracias por dormir! ¡No se lo pide en este golpe! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!